Mira, lo importante es comer una ostra fresca. ¿Qué más quieres saber tú de las ostras? No, bueno, yo lo estoy aprendiendo totalmente. Soy virgen en este aspecto. Eres virgen. La primera vez siempre es importante. Eso dicen. Hola, soy Lucia Mora, Che del Tarantín de Lucía, y aquí estamos con nuestras ostras. Unas ostras Amélie, unas ostras francesas, que son las únicas ostras que tienen denominación geográfica protegida en el mundo. Así que vamos a trabajar con esta, este día, para explicarles, ¿verdad?, para un principiante, una persona que se inicia al mundo de las ostras, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hay que saber de las ostras? Hay que comprarlas, ¿verdad?, en hosterías, en sitios donde tengan mayor frecuencia de salida. ¿Qué tenemos que tener? Un guante para la protección de la mano. Esto es un guante anticorte, ¿verdad? Tenemos este aquí, un paño, y tenemos nuestro cuchillo de abridor de ostras. Este protege aquí los dedos, ¿verdad?, porque tiene una manga. Nuestra ostra, dependiendo de la ostra, se puede abrir por detrás o por el centro, ¿no? Tomar nuestro paño, medir tres cuartos, meter el cuchillo, y darle hacia atrás y ahí abriría nuestra ostra. Quitamos la que quede en tapa, desvenamos, tiramos el primer agua, siempre se tira. Si está fresca, al yo tirar la primera agua, ella en su bulbo va a volver a sacar agua. ¿Ves que está sacando agua? Sí, vas pulsando. Ajá, vas pulsando. Ya tenemos una ostra espectacular, una ostra mili, con tonos avellanados. Después, huele. Oler. ¿Olela? Sí, se huele a fresca. ¿Verdad? Y después, que tú la huelas, ves el color y tal, ves que está perfecta, es comerla. Y bueno, la vamos a degustar. ¿Cómo comer ostra? Como yo me la comí o así. ¿Cómo te dije? ¿La puedes comer así o de lado? Mira, mira. Sí, es una ostra que está en perfecto estado y para catarla es mejor sin limón. El limón se utilizaba antes porque no se depuraba una ostra. Ahora las ostras se depuran. Entonces, bueno. Siente el mar en tu boca, porque una ostra es eso, un beso del mar en tu boca. ¿Y para que te lo hagas? ¿Pero es rica? Mastícala. Me ha encantado. Yo siempre le rehuía un poco por el... Cuando tuve la oportunidad de probarla, el sabor, el olor, era como muy fuerte, muy penetrante. Pero el de este es totalmente diferente. Es suave. Se siente el olor a mar, el sabor a mar, cuando lo estás probando, el agua, todo. Y la textura es maravillosa. O sea, yo, a mí me gustan las cosas de mar, pero siempre me deja de rehuir. He usado y de verdad que vale la pena. Recomiendo a quien no haya tenido la oportunidad que venga a este lugar y las pruebe, porque son de primera. Ostras Amelie, estamos aquí en el mercado Anton Martín, el mercado con alma y corazón de Madrid.